El video fue grabado el 24 de noviembre en calles de Ciudad Jiménez, Chihuahua. Las cámaras registraron el momento en que llega un auto color plata seguido de cuatro camionetas tipo pick-up doble cabina. Se paran en torno a un mini super y de inmediato bajan corriendo hombres armados y encapuchados. Son al menos 12 sujetos y la mitad de ellos entra al comercio. Ahí levantaron a una persona. A la fuerza la cruzan la calle peligrosamente mientras un tráiler se detiene. En total, fueron ocho hombres los secuestrados ese sábado 24 de noviembre, todos en Jiménez. Al siguiente día los hallaron sin vida. Oscar Fernando Ruiz Esparza Antiveros fue detenido por la Fiscalía de Chihuahua. Confesó haber participado en los hechos grabados por las autoridades. Le decomisaron armas y drogas. Oscar Fernando es el primer detenido y busca la Fiscalía que sea condenado a prisión vitalicia, es decir, a cadena perpetua. Castigo contemplado en Chihuahua para los que participan en homicidios múltiples. Azteca Noticias.